Pienes a ver 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 Ahora las fotos señores que se están tomando aquí en los videos Mañana los van a ver en la página del Dios Fermín, eh Vamos a verla Quisiera ver esta batir y a lo vencer Para mi compadre y lo vencer Pienes a ver 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 Luego de mi corazón Pienes a ver 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 Para estar juntos los dos Ahora Que se abre la rueda mascota Mi compadrito Canesa que asombra Mi compadrito Juan C Es el tremendísimo tigre de tono De la gente sonido dulce Y diecis Amélie Parasonia Es parte de Juan C Y diecis Andere que le traigo los ojos encima Pero no regresaré Vamos Le gusta mi corazón Quisiera regresar a ti Andere Parasonia Ojalá no se vea Quisiera regresar a ti Mi compadre Chemo Es Amarucha Es Mascota y Marlene Como quisiera De la gente sonido dulce De la gente sonido dulce Y a la gente sonido dulce Y oceano finalmente sonido dulce ¡Gracias! 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 ¡Gracias!